¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Hanna y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada, muy feliz y muy contenta porque este es un video increíble, muy diferente para que me conozcan un poquito más, pero antes de seguir hablando necesitamos traer a la invitada especial del día de hoy que aparecerá con la magia de la edición en 3, 2, 1... ¡Ey! ¡Influencer check! ¡Estoy con una famosa! ¡Ella misma! El día de hoy, como ya vieron en el título del video, mi amiga Abby Castellanos me va a estar exponiendo, lo que quiero decir que en Instagram yo les pedí que le hicieran preguntas a Abby sobre mí. Abby es como una de las personas que más me conoce en el mundo entero y este video es para que ustedes me conozcan a través de sus ojos, a través de su perspectiva. Sin nada más que decir, ya me voy a callar y vamos a empezar. Primera pregunta, ¿cómo conociste a Hannah? La conocí en clases de piano porque las dos entramos ahí a la academia de música y pues aprendimos literal piano desde cero juntas y después pues íbamos en la misma escuela, solo que Hannah era un año más grande que yo, entonces, o sea, no éramos compañeras como en tal de la escuela, pero pues nos conocimos en piano. ¿Cuál fue tu primera impresión de ella? ¡Ay, qué duro! Es que, o sea, es que no tengo clara la imagen del día que te conocí. Sí, del primer día. Pero, pues es que siempre despido como, no sé, muy loca. Así como... Ajá, como todo. Y como muy extrovertida. Ajá. Yo creo que esa fue mi primera impresión. Ok. ¿Tres frases que diga Hannah? ¡Hermana! Tu tío. Tu tío. Es que tenemos una mala maña de a todo el mundo decirle tu tío, entonces vemos a un don y es como, ah, tu tío. Tu tío. O tu prima. Pero es muy seguido cuando pasa. Sí, sí, sí. Y la risa con aplausos. Y la risa con aplausos. Icónicos, es obvio. Pero bueno, esa es la suerte. Sí. ¿A quién le dedica Hannah a sus videos de TikTok? ¡Uy! 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 A su futuro idóneo. ¡Amén! ¡Amén! Ok. ¿Con qué batalla Hannah espiritualmente y qué le ayudaría en el proceso? ¡Ahhh! ¡Ay, hermoso! ¡Qué hermoso! Pues, lo que ayer hablamos de. Ajá, sí dile. La fe, o sea, sí es que yo creo que son batallas que todos tenemos. Sí. Pero que no todos aceptamos que tenemos. Y esa es la manera en que ayuda. Exacto. Como reconocer que está bien sentirse mal. Ajá. Y que es válido, ¿no? Porque a veces como que desvalorizamos. Ajá, minimizamos. Minimizamos nuestras batallas. Ajá. Como, ay, alguien tendrá una batalla peor. Pero, o sea, creo que, pues, si te está pasando y te está haciendo daño. Ajá. Y te está haciendo sentir mal, es válida. O sea, sea lo que sea. Sí, exacto. Entonces, yo creo que eso y hablarlo. Libro que le regalarías. ¡Uuuh! ¡Ay, esa es linda! ¡Claro! Ya la tengo. La saga de Francine Rivers, de Legados de Marta. Ajá. Es muy buena. Ah, que son dos. Ajá, sí. Yo creo que sí. Es que es muy buena. ¡Guau! Siento que... ¿Sí? Ok. Que te gustaría. Sí, yo creo que sí. Porque tenemos gustos literarios similares. Sí, sí, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a Hanna de calificación en su vida amorosa? Menos 100. Del 1 al 10. 7, 5. ¿7, 5? Sí, sí. Cree que me ibas a poner como un cero. Ay, ¿cero yo? ¿Cuál es el sueño más grande de Hanna? Esa es buena. Esa es buena. Ah, doblar una película. Sí, doblar una película. Sí, exactamente. Es que hay distintos tipos de sueños. Por ejemplo, el de casarse es como más personal. Y el de la película es como profesional. Es como profesional, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, esos dos. Es en la vida personal casarme y tener hijos. Y en la vida profesional, sí, ser actriz de doblaje. Próximamente en cines. Próximamente, solo en cines. ¿Cuál es el peor defecto de Hanna como amiga? ¡Hala! Oye. Con honestidad, hermana. ¿Tú puedes? ¡Sordillo! ¡Sordillo! Hermana, está muy fuerte. Sí, está muy buena. Es que hermana no nos complementamos perfecto. No sé. Es que no sé qué podría ser. No, no creo. Soy una amiga ideal. ¿Hanna ha tenido un crush del que te hable todo el tiempo? No. No, ¿verdad? Pero es que hablamos de muchas cosas. Es que hablamos de otras cosas. Sí, o sea. O sea, obviamente sí se toca ese tema, pero... Pero jamás ha sido como que te hable así todo el tiempo de alguien. No. ¿A Hanna le gusta a alguien? Sí. Siguiente. ¿Cuál es el mayor reto que Hanna ha superado? Ha superado varias cosas. Las dos. Entrar a la mierda. Sí, ¿no? Bueno, ha sido de los más grandes. Y más por como todo el contexto. El contexto. Sí, no manches. Contexto histórico. Contexto histórico. Vayan a ver. ¿Quién va a decir? Sí, a mí me lo han contado en la historia en 25 minutos, para si se la quieren chutar. Es buen chismesito. ¿Ya te acostumbraste a su risa y aplausos de foca? Qué grosero, Marco Pío. Sé que te hiciste esta pregunta. Sí. Ya es la acostumbrada. Es común, ¿no? Sí, no quiero ser. Sí, pero la voz del restaurante ya está. Sí, sí. O en la universidad. Sí, sí, sí. Pero ya es el costumbre. Sí. Es su sonido de alarma. Así de... Ahí está la gel. ¿Y el anillo para cuándo? Uy, no hay prisa. No hay prisa. Tranquilos. Tranquilos. O sea, sé que ese día van a llorar, pero... Todos mis fans van a llorar. De romper el corazón. No, no es cierto. ¿Qué tanto le gusta tener en control a Hannah? Uy... Pues bastantito. Bastantito. Bastantito, sí. Bastantito mucho. Bastantito mucho. No, pero sí te gusta como... O sea, yo me doy cuenta en tus videos... Que te matas así de que para que quede como quieres, así. Como te lo imaginaste, así tiene que quedar. Y en la escuela es así. Y en la alabanza te dice que va a quedar así. O sea, es parte de ti. Es parte de mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado Hannah sin bañarse? ¿Cuánto crees? Hannah siempre está impecable. No, Hannah no soportaría tanto. No, creo que dos días. No sé soportar. En exámenes finales. ¿Hannah siempre te cayó bien? Cuenta cuando no te cae bien. Debe haber algún día. Claro. O sea, sí me caía bien cuando éramos niñas. Pero cuando ya fuimos creciendo y así... Eso yo no lo sabía. No lo recuerdo. A ver, a ver. O sea, es que sí somos como muy similares en cuanto a carácter. Entonces hubo un día, una temporada donde eran prepa. Y estábamos en la alabanza de la escuela. Sí. Y ahí, o sea, yo me acuerdo que era como... Hannah quería cantar esta canción, hacer esto. Y pues a mí también me gustó tener el control de las cosas. Y era como... Si yo no quería lo mismo, como que chocábamos. No, como no, yo quiero esto, no, yo quiero esto. Sí, sí. Y pues ninguna se vía. Entonces yo creo que en esas temporadas yo decía como... No. O por ejemplo en el Moon cuando eras la mera mera. Y decía... ¿Te caía mal? ¿Por qué? Porque nos hacía la vida imposible. No, es que tenía que... Se ponía todo así. Pues tenía que ser un Moon justo. ¡Estando! Es que se perdió mucho el prestigio del Moon. O sea, antes era otra cosa. Entonces yo dije... La verdad se la trató muy en serio. Sí, yo me la traté muy en serio. Yo creo que es a veces tan un poco como... Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ok. Entonces en prepa, wow, no me acordaba de esto. Te lo tenía así. Hannah, ¿vive lo que predican? No. No, sí. O sea, es que en redes sociales ves muy poco de la vida de otros. Pero... O sea, incluso lo que no comparte, lo vive. O sea, sí hemos tenido pláticas donde yo sé que sí es real. Cero fake. Cero fake. Cien por ciento real. Comida favorita y no favorita de Hannah. La favorita es la lasaña. Sí. ¿Sí tienes una no favorita? Sí. De verdad, yo soy educada y me como lo que me pongan enfrente. Pero, por ejemplo, el salmón crudo no lo aguanto. O sea, no, por más que yo quiera ser en serio buena persona y comérmelo, no me pasa, hermana. No, no puedo. El salmón crudo. No puedo. O las tortas de camarón. En serio. No lo aguanto. Pero de afuera, todo. Tres efectos y tres cualidades de Hannah. Perseverancia, empática, servicial. Servicial slash detallista. Eres muy detallista. Sí, ojo. Estoy muy detallista. Idóneo. Idóneo donde quiera que estés. Vengo. O sea. Perfectos. No saber decir, ¿no? Perfeccionista. Yo creo que sí. Es perfeccionista la palabra. Sí. Te cuesta descansar. Ajá. Ok, sí, es cierto, es muy cierto. Si Hannah no fuera locutora, ¿qué sería? Yo creo que se refieren a que si no existiera como comunicación en general, ¿qué estudiaría o qué sería? De salud. ¿De salud? ¿Qué? Es que sí, tienes como, no sé, como de corazón. Sí, pero no puedo ver ni. Yo podría ser enfermera o así. Pero no puedo ver ni media gota de sangre. Sí, no. No, no lo soporto. Gilicóloga. Qué loco que me miras así. O chance también como en relaciones internacionales. Sí, esa te la compro más. Consejo para cultivar amistades sanas. Tener como pláticas y conversaciones incómodas. O sea, la incomodidad. Sí, esa es una historia. O sea, como esa charla que no quieres tener, pero siempre las mejores relaciones son las que tienen ese tipo de pláticas. Sí, y lo padre de una conversación incómoda es que siempre te lleva como al siguiente nivel. No le tengas miedo al conflicto. O sea, en una amistad está padre, que se lleven bien y todo, pero una amistad sana también va a tener momentos de incomodidad. Es que es lo normal, porque somos dos seres humanos distintos. Sí, dos seres humanos distintos. Que piensan y actuaron y sintieron de manera distinta, entonces. Y como que ser súper intencional, como en hablar, o sea, no solo por mensaje, o sea, verse. Sí, verse. Y como estar pendiente de la otra. Y ser súper transparente. Eso, eso también. Sí, porque si no, ¿qué caso tiene? Última pregunta. ¿Quién le gusta a Hannah? Le gusta. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, encantado y lo hayan disfrutado. La verdad es que a mí me encantó tener a Abby aquí. Vayan a ver en su canal de YouTube otro video que hicimos juntas que se llama Mejores Amigas Responden a Preguntas Incómodas. Ese también está muy bueno. Se puso bueno. Así que se los voy a dejar por aquí y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue mi próximo video. Compartan, comenten y no olviden que... ¡Mi nombre es Hannah!